El municipio de El Estor, ubicado en el departamento de Izabal, ofrece una variedad de atractivos tales como su riqueza en recursos naturales, diversidad cultural y multilingüe, el deseo de superación de su población y una serie de potencialidades turísticas, comerciales e industriales. El Estor es un municipio privilegiado por Dios, con la riqueza de sus recursos mineros, lo cual será muy beneficioso para el crecimiento de su economía y además cuenta con una extensa variedad de ventajas competitivas, entre ellas vale la pena mencionar su pista de aterrizaje, que contribuye en gran manera al desarrollo de la región. En las últimas décadas, gracias al esfuerzo integral de varias personas, se ha hecho notar el resurgir del municipio, poco a poco se ha ido abriendo camino para salir adelante en diferentes actividades que tienen como fin mejorar el nivel de vida de todos los estoreños. Convencidos que con una actitud positiva es posible emprender cualquier proyecto, la población del Estor se ha organizado realizando alianzas con el sector público y privado, para trabajar e implementar estrategias que permitan el desarrollo integral del municipio. Prueba de ello es la reciente presentación de su plan estratégico de desarrollo y gobernabilidad, como resultado de un arduo trabajo, de un compromiso verdadero y del trabajo en equipo del Gobierno, Consejo Municipal, COCODES, COMUDE e Iniciativa Privada. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy nos acompaña el Licenciado Joel Lorenzo Flores, Alcalde del Estor y Zavale en Guatemala. Bienvenido Señor Alcalde. El Estor es un polo de desarrollo, tiene muchas riquezas como lo decíamos en la introducción, pero realmente ¿Hacia dónde va el Estor? Muchas gracias por la oportunidad que nos da en su programa Licenciado y con mucha satisfacción podemos decir que el Estor se encamina hacia un verdadero desarrollo, gracias al compromiso que hemos asumido las autoridades locales, los COCODES, el COMUDE y por supuesto algunas empresas que van a invertir en nuestro municipio. Gracias a un plan de desarrollo que hemos elaborado con la asesoría de todas esas personas, creo que nos encaminamos hacia ese desarrollo que tanto anhelamos los estoreños porque somos parte también de Guatemala y del Departamento de Izabal del cual hemos estado aislados por mucho tiempo debido a algunos factores que han impedido ese desarrollo. Yo le hablo por ejemplo de la ruta 7E de Sumach hacia el Estor, que es joven y recientemente fue aperturada esa ruta, pero que está en pésimas condiciones actualmente. Afortunadamente creo que contamos con el apoyo de los sectores gubernamentales en este caso y por supuesto del señor Presidente de la República para que esa ruta sea asfaltada dentro de muy poco y creo que eso nos va a dar un gran empuje para el desarrollo que todos los estoreños estamos esperando. Veía un documento del Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2025, planes muy interesantes como por ejemplo convertir esa pista de aterrizaje en un aeropuerto internacional, proyectos turísticos, pesqueros, esta carretera que usted mencionaba. ¿Cómo visualiza usted al Estor en 5, 10, 15 y 20 años con todos esos objetivos y metas que están trabajando ya? Quiero comentarle que hace poco tuvimos la oportunidad de presentar ese Plan de Desarrollo como usted bien lo menciona. Para ello solicitamos a la señora Gobernadora del Departamento de Izabal que se celebrara una reunión extraordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo en nuestro municipio, a lo cual ella accedió gustosamente. En esa reunión estuvieron representadas todas las instituciones, las fuerzas vivas organizadas del Departamento. El evento fue todo un éxito, pero más que hablar del evento, a nosotros nos interesa, como le interesa a toda la población, ver resultados concretos de lo que nosotros esperamos, como dije al principio, sea el verdadero desarrollo de nuestro municipio. Elaboramos un plan de desarrollo y decidimos presentarlo en esa reunión del CODEDE en el Departamento de Izabal. Hay una pista de aterrizaje actualmente que se tiene la visión de convertirlo en un aeropuerto con todas sus comodidades, un hospital que tanta hace falta en nuestro municipio, por si hablamos del tema de salud, y algunos otros aspectos en el que necesitamos definitivamente mejorar. Esto a algunas personas les ha causado hilaridad, se han reído, pero yo quiero decirles que el planteamiento es con una visión de largo plazo. Hablamos de un plan a ejecutarse a partir de este año y que pueda dar definitivamente resultados al 2025 y esperamos que todo lo que está plasmado en ese plan sea una hermosa realidad con el apoyo de todos los habitantes y de todos los sectores que definitivamente tienen que ver con el desarrollo. Interesante, yo veía en su plan que hay metas para el corto, mediano y largo plazo, es decir, de que algunos aspectos se pueden dar resultados en 3 meses, otros en 6 meses, otros en 1 año. Pero me llama mucho la atención proactiva, positiva, el liderazgo de usted como Alcalde a su Consejo Municipal, donde realmente están promoviendo que lleguen más inversiones al store en distintas áreas. Por ejemplo, recientemente se ha dado ya la inversión de 1.100 millones de dólares de compañía guatemalteca de níquel que generará más de 2.000 puestos de trabajo, la construcción de estas carreteras que usted dice, la ampliación del aeropuerto, el tema turístico. ¿Cómo es que usted ha conceptualizado y está haciendo una administración distinta? Es lo que realmente necesitamos en Guatemala. Yo creo que es necesario hacer alianzas estratégicas con los actores que están involucrados ahí en nuestra región y específicamente en el municipio del Store. Yo creo que la compañía guatemalteca de níquel es una empresa que puede ayudarnos definitivamente a que este plan sea una hermosa realidad. Creo que haciendo una minería responsable, como ellos lo dicen en su eslogan, pueden colaborar a ello. Y mejores condiciones. Interesantes los distintos proyectos. Vamos a un corte y luego continuamos con el tema El Store y Zaval, un Polo de Desarrollo Nacional. Interesante escuchar los distintos objetivos que usted mencionaba señor Alcalde hace un momento, el desarrollo turístico, la carretera, convertir esta pista en un aeropuerto. Pero también muy importante esa visión de promover un clima de negocios para atraer inversiones. Está confirmada y ya están trabajando en la instalación de esta inversión de compañía guatemalteca de níquel de 1.100 millones de dólares. Ya se está gestando otro proceso para compañía níquel que es una inversión de 1.700 millones de dólares. Básicamente pone al store en el municipio que más inversiones está trayendo en Guatemala y seguramente en Centroamérica. Esto va a generar muchas fuentes de trabajo. Va a haber desarrollo económico. Pero también sé que dentro del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de estas empresas hay proyectos comunitarios. Háblenos de estos proyectos que se están dando ya y seguramente que se van a dar en los próximos años en las distintas comunidades. Con mucho gusto Licenciado. Nosotros somos como dije al principio un municipio muy privilegiado. Creo que tenemos recursos naturales bastante conocidos como el caso del níquel. Estamos sentados en un yacimiento de níquel de los más grandes del mundo y entonces el store definitivamente como lo decimos puede convertirse en un polo de desarrollo a nivel nacional. Pero las empresas también por supuesto están contribuyendo en otros aspectos como el de salud y como el de educación. En el de educación ellos están muy interesados en que la Universidad Galileo funcione precisamente en nuestro municipio. Quiero contarles de que año con año egresan del ciclo diversificado alrededor de 1.500 alumnos en el municipio de Lestor y muchos jóvenes se quedan sin estudiar, se quedan sin continuar sus estudios superiores. En este caso en la Universidad porque la más cercana está en Puerto Barrios o en Morales y está un poco distante. De modo de que creo que la Universidad sería como el punto de partida para el desarrollo educativo de nuestro municipio que por supuesto es prioritario. La educación es el eje y es el motor que mueve el desarrollo de los pueblos y entonces definitivamente es a lo que más tenemos que ponerle nuestra atención. Interesante, entonces esta Universidad inclusive podría ser un tecnológico en conjunto con la Universidad Galileo que tenga distintas carreras de aplicación, proyectos en salud que ustedes tienen. Tengo entendido que también están previendo trabajar en proyectos productivos. ¿De qué naturaleza y en qué consistirían estos proyectos productivos? Definitivamente hace 5 días tuvimos una reunión con todos los cocodes en el área sur del municipio del STOR, tuvimos la presencia del señor Diputado, el Profesor Jorge Villatoro en esa reunión porque tengo ahí sí que la certeza de que el Señor Presidente y la Primera Dama, Doña Sandra de Colón nos van a apoyar con proyectos productivos. En este caso estamos hablando de cardamomo, siembra de cacao, producción de hule que se va a hacer efectivo en los próximos meses. Estamos trabajando en ese proyecto y también lo hemos contemplado en nuestro plan de desarrollo. ¿Están trabajando algo para desarrollar el turismo también de tal forma para promover el desarrollo pesquero? Por supuesto, en la reunión en la que presentamos este plan estuvieron presentes personeros del INGUAT quienes están muy interesados también en desarrollar turísticamente al municipio. Y en el tema de la pesca también ya hemos tenido reuniones muy importantes con todas las personas que se dedican a esta actividad porque estamos muy interesados en que una cooperativa pueda ser la que inicie con la organización de los pesqueros y que todo sea para el beneficio de ellos siempre respetando la época de las Vedas en el Lago de Izabal que es uno de los más bendecidos en Guatemala, de hecho es el cuerpo de agua más grande que cuenta el país. Interesante el potencial de inversiones que se puede dar en el tema hotelero. Tengo entendido que también recientemente se ha iniciado un proceso de construcción de hoteles, un proceso de construcción de restaurantes que ya están visualizando ese desarrollo turístico. ¿Tienen también un plan para desarrollar este proceso? Así es, hemos involucrado también a la iniciativa privada, tenemos una organización de hoteleros que funcionan en el municipio y visualizando al Store al año 2025 como está en nuestro plan, nosotros queremos ver un municipio distinto, un municipio diferente, un municipio con inversión hotelera. Por supuesto que este auge va a ser gracias al empuje de empresas como Maya Nickel, como usted ya bien lo mencionó, como Nicromed y como compañía guatemalteca de Nickel, quienes van a invertir definitivamente fuertemente en nuestro municipio. Lo importante es que se están dando proyectos no solo en el sector minero, sino en el sector pesquero, turístico, en el de infraestructura, en la agricultura como usted muy bien lo mencionó. Vamos a un corte y luego continuamos con el desarrollo del tema, el Store Polo de Desarrollo a nivel Nacional. Continuamos con el desarrollo del tema, el Store Polo de Desarrollo a nivel Nacional. Hemos hablado entonces ya de distintos proyectos productivos de los potenciales, ¿Cómo será el rol y el papel que jugará entonces el Store alrededor de los distintos municipios que están ahí como por ejemplo Pansoz, Mariscos, Río Dulce? ¿Cómo se verá el papel protagónico del Store? Yo creo que definitivamente el Store en los próximos años nosotros lo visualizamos como el eje alrededor del cual van a girar todos estos lugares que usted me acaba de mencionar. Y nosotros en nuestro plan de desarrollo hemos contemplado una zona libre de industria y comercio, parecida a la que funciona ahorita en Santo Tomás de Castilla, SOLIC. De hecho, tengo entendido de que ya hay una ley para que SOLIC se extienda a las demás zonas, creo que no sólo de Izabal sino que del país y en este caso el Store por el empuje que va a tener a través de la producción minera, a través de la producción turística, digámoslo así, creo que va a ser muy importante contar con una zona libre de industria y comercio que le va a dar el empuje necesario al Store y va a crear más fuentes de empleo, que es lo que también se necesita mucho en nuestro municipio. Efectivamente, hace aproximadamente 2 semanas salió la nueva ley de reformas de SOLIC para zonas libres que puedan llevar industrias, comercios y servicios y definitivamente esa es una herramienta que ustedes están utilizando correctamente para promover más desarrollo. El Store está situado al final del Valle del Polo Chic, un río precioso con unas condiciones para agricultura, como usted ya se dijo el tema del lago, es una posición geográfica también privilegiada. En el desarrollo de la agricultura, usted ya mencionó distintos proyectos, pero seguramente al tener el SOLIC podrán trabajar mucho también en la industrialización. En el tema concretamente de las comunidades, ¿Cómo está ese liderazgo de los COCODES, de la gente del COMUDE? ¿Cuál es su participación activa? Porque para poder implementar un plan de esta magnitud que estamos hablando, por supuesto también con el apoyo del Gobierno como usted lo ha indicado, el apoyo de fundaciones, del sector privado, pero ese liderazgo positivo de las comunidades, ¿Qué papel juega para poder avanzar? Juega un papel preponderante. Definitivamente nosotros tenemos que trabajar de la mano con los COCODES que son los que tienen el poder, digámoslo así. Nosotros lo tenemos así porque la organización comunitaria para nosotros es la que más vale. La primera actividad que hicimos nosotros como Municipalidad fue una reunión con todos los COCODES y ahí organizamos el COMUDE. Y en este plan estratégico, ellos definitivamente tuvieron una participación muy activa. Creo que todo lo que está plasmado en ese plan viene precisamente de iniciativas de los COCODES, de iniciativas del COMUDE, de las fuerzas vivas que están ahorita activas ahí en nuestro municipio. Entonces, definitivamente los COCODES juegan un papel muy importante. Creo yo que es el papel más importante. Nosotros como Consejo tenemos por mandato popular cuatro años en nuestro ejercicio de administrar los bienes del pueblo. Nosotros pensamos que la organización comunitaria va más allá de eso y por eso nosotros este plan está concebido no como una estrategia politiquera, sino como una estrategia de visión de largo plazo y por eso está al 2025, digámoslo así, viendo que el STOR tiene un futuro muy promisorio y creo que la participación de los COCODES, del COMUDE, es de lo más importante que deben tomar en cuenta las autoridades municipales futuras. Señor Alcalde, brevemente ¿Cuál sería su mensaje a todos los Alcaldes, a los COCODES, a los COMUDES, a ese liderazgo que nos está viendo en todo el país a través de todas las estaciones de cable, también nos están viendo a nivel internacional a través de Guatevisión.com? ¿Cuál sería su mensaje en síntesis? Yo creo que mi mensaje para todos los Alcaldes del país y específicamente para los compañeros alcaldes del Departamento de Izabal con quienes nos une una visión en común, porque nos interesa el desarrollo del Departamento de Izabal, es decirles que trabajen de la mano con los COCODES, que son la fuerza que nos puede llevar a sacar adelante a nuestros municipios y entonces estaríamos hablando de un desarrollo integral del Departamento de Izabal. Pero decirles que hay que respetar la organización comunitaria. Yo como Alcalde tengo la obligación de rendir cuentas y por eso hace pocos días rendí mi primer informe de mi primer semestre de administración y tengo el compromiso de hacerlo cada 6 meses. Porque creo que definitivamente en síntesis es el pueblo el que tiene el derecho de saber en qué se invierten sus recursos. Pero sobre todo decirles a los Alcaldes que hay que trabajar en base a una planificación y para hacerlo hay que tomar en cuenta a los COCODES. Todo lo que ellos digan, todo lo que ellos piensen, todo lo que ellos planifiquen es lo que definitivamente tiene que hacerse. Muchas gracias Señor Alcalde. De veras, se lo digo vehementemente, lo felicito a usted, a su Corporación Municipal, a esos líderes comunitarios, a esos héroes anónimos que a veces no llegamos a conocer, a esos señores y señoras que a veces están caminando descalzos, señoras que a veces bajan de las montañas amamantando a sus niños, pero están viendo por el desarrollo de sus comunidades, de su municipio, a esos COMUDES que están haciendo lo mejor, a la Gobernadora Departamental. De veras los felicito y ese es el liderazgo positivo que necesitamos en Guatemala. Creo que aquí hay un caso de éxito digno de seguirse replicando. El municipio del Estorizabal ofrece una serie de ventajas competitivas para incentivar la inversión, creando así un buen clima de negocios. Prueba de ello son las inversiones más grandes del país que se están dando en este municipio en la industria minera responsable. Es necesario aprovechar todos los recursos naturales y darlos a conocer para que se desarrolle aún más el sector turístico y agrícola del municipio. El Estor es un ejemplo para muchos municipios, pues están tomando una serie de principales desafíos. La organización comunitaria, un liderazgo positivo que no ahuyenta las inversiones, lo cual sin duda contribuirá al desarrollo integral del municipio, es decir, desarrollo económico, pero también desarrollo municipal, desarrollo del recurso humano. Es necesario realizar alianzas con entidades gubernamentales, no gubernamentales, empresas privadas y fundaciones, y por supuesto con toda la población en general, para unir esfuerzos, desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar el nivel de vida de todos los estoreños. Nuestro país necesita el compromiso de todos los guatemaltecos, para ver cambios positivos, debemos unificar esfuerzos que contribuyan al desarrollo integral. Trabajar en equipo, como este caso de éxito del Estor y Zaval, liderado por el Señor Alcalde, su Consejo Municipal, Susco Codes, el Consejo Departamental, el CODED. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. ¡Suscríbete al canal! Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So